Hoy te voy a enseñar cómo me gusta preparar la sopa de tortilla. Necesitaremos 10 tortillas, un manojo de pasote, un chile ancho, dos chiles pasilla, un diente de ajo, un trozo de cebolla, medio kilo de jitomate, aceite, un litro de consomé de pollo y para servir crema, queso fresco, chicharrón, aguacate y por supuesto no se nos puede olvidar la sal. Cortas las tortillas en tiritas, es importante que sean del día anterior para que no te absorban tanta grasa al momento de freír. A uno de los chiles pasilla le cortas el rabito y le quitas todas las semillas y lo cortas en rodajitas, este lo vamos a usar para adornar nuestro plato final. Al resto de los chiles los abres y le quitas las venas y las semillas. En una olla a fuego medio calienta suficiente aceite y pones a suavizar los chiles. Este paso tiene que ser muy rápido para que no se quemen, pero si le aporten sabor al aceite. Retiras los chiles y frías las tiras de tortilla por partes hasta que tengan un color dorado, pero cuidando de que no se quemen. Y reservas sobre una servilleta de papel para absorber la grasa. Quitas con cuidado todo el aceite y a fuego bajo doras ligeramente las rodajas el chile pasilla, moviendo constantemente para que no se quemen y reservas. Para facilitar la molienda cortas en trozos los chiles, la cebolla, el ajo y los jitomates y mueles muy bien. Lo pones a guisar en la olla caliente a fuego bajo y le agregas el agua con el que enjuagaste el vaso de tu procesador. Y mientras se cocina y sin dejar de mover ocasionalmente pones a calentar el consomé de pollo. Cuando cambia de color ya está listo. Le agregas el consomé, el epazote, sazonas con sal, mezclas, tapas. Cuando empiece a hervir bajas el fuego y dejas cocinar de 10 a 15 minutos. En un plato pones las tortillas, le agregas chicharrón en cuadritos, aguacate también cortado en cuadritos, el queso desmenuzado y las rodajitas de los chiles. Le agregas el caldo caliente por las orillas hasta que cubra las tortillas. Decoramos con un poco de crema y ya está lista para disfrutar nuestra sopa de tortilla.